Es un show. Yo creo que es lo como Reven Andrews. I love that song. Es uno de mis mayores en el mundo. Sigo esperando Afuera del portón De tu casa en la colonia Saco allí. Mis padres se oponen A que yo te corteje Pero que yo no Saben lo que se está contigo Por ti me cruzco En el río del bocado Te traigo de vuelta Y el mejor te regalo Y de las manos no abandonan También te llevo moriendo Porque cuando estamos todos Quiero ser tan contigo Ya la aguanto más Que estoy sin cuidado Quiero salir contigo Ya la aguanto más Hasta la vez pienso Que te va a gustar ¿Qué me está pasando? ¿Por qué oigo la sirena? La patrulla Creo que ella viene por mí Que te va a gustar ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Guardo marihuana Las pastillas De los tronos El de abril Yo no te voy a negar Que a veces me confundo Con las voces en mi mente Que me quieren controlar Y me descuido Y de las voces en mi mente Y vuelvo Porque eres mala que te espero Cuando estamos todos Quiero ser tan contigo Ya la aguanto más Me no voy a decir nada La foca que yo traigo Te debería abrazar Y creo que es un vuelo No te regalas más Yo no te voy a negar Que a veces me confundo Con las voces en mi mente Que me quieren controlar Pero eres loco y así ni vuelvo Cuando estés bien sana Que te espero A veces me he dedicado Quiero ser tan contigo Ya no aguanto más Ya no te dejaste Y se sigue con las voces Te quiero abrazar A veces que te lleven De vuelta a mí Gracias